Bueno, está claro que nosotros afrontamos todos los partidos con las ganas y la ilusión de sacarlo adelante. Sí que es verdad que si bien el partido te pones a mirarlo fríamente y quizás el resultado fue justo, el empate, pero bueno, nosotros seguimos peleando, también tenemos que mirar que no se pudo ganar, pero no se perdió, mantenemos el gol a veraz con ellos y a seguir trabajando fuerte para ahora pensar en el partido del Sevilla. Bueno, en el momento del partido y la hora después del partido siempre piensas que querrías haber ganado, que te vas jodido, pero bueno, ahora ya no puedes hacer nada y simplemente mirar el vaso medio lleno como hay que mirarlo, afrontar la realidad que tenemos la siguiente final, la tenemos contra el Sevilla. Y bueno, yo personalmente miro el vaso medio lleno y miro que le seguimos ganando luego a la veraz, que lo tenemos ahí cerca, que estamos fuera del descenso, que sí que es verdad que estamos con unas ganas inmensas de conseguir una victoria que nos relance hacia arriba, porque llevamos mucho tiempo trabajando y no conseguimos esos frutos que todos queremos, pero sí que es verdad que el equipo está fuerte, que el equipo cree en lo que hace y que va a salir todo para adelante sí o sí. No, ni mucho menos, sí que es verdad que Antonio es un jugador muy importante para nuestra forma de jugar, Antonio no lo vamos a descubrir a la altura que estamos, que es un futbolista de inmensa calidad, que hace jugar al equipo, si bien es cierto que por el corte de futbolista que soy yo, por ejemplo, soy más defensivo, pero bueno, Antonio está lesionado, los que salimos salimos a dar el 100%, a dejarnos la vida en el campo y no podemos achacarnos ahora mismo a que no está Antonio ni nada, simplemente tenemos que pelear los que estamos e intentar sacar esto adelante los que podamos jugar. Yo personalmente no creo que sea imposible, sí que es cierto que nos vienen los dos grandes, nos viene el Madrid, nos viene el Barça, jugamos contra el Depo, jugamos contra el Sevilla ahora, jugamos contra el Celta, tenemos un calendario difícil, pero en esta liga hay que jugar contra todos antes o después. Es lo que nos viene, yo creo que los equipos también que están con nosotros ahí peleando también se tienen que enfrentar, si no uno u otro, a los equipos grandes del Madrid y el Barça, y yo creo que lo que nos tiene que ilusionar más es que vengan a nuestro campo estos equipos que se están jugando mucho, tanto en competiciones europeas y demás, y aprovechar nosotros, supuestamente que se vayan a descentrar o que vayan a pensar en otras competiciones para nosotros poder sacar nuestros puntos y poder dar alegría a la afición porque nosotros somos los primeros que estamos deseando dándola a nosotros mismos, que con tanto trabajo no estamos viendo esos frutos. Bueno, nosotros sí que es cierto que no tenemos la experiencia esa que tienen otros compañeros, pero bueno, nosotros nos apoyamos, te hablo por mí, nosotros nos apoyamos en los más veteranos de la plantilla, en la gente que sí que tiene experiencia en estos momentos, y nosotros aportamos nuestra ilusión, nuestras ganas y nuestro trabajo para poder sumar al equipo. Si bien es cierto que no somos de los más veteranos en estas cosas, pero con la ilusión y las ganas que tenemos yo creo que podemos aportar nuestras cosas para que esto salga adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!